Música Bienvenido a la libertad, hombre liberado en Buenaventura Desarrollado Consejo de Seguridad en Candelaria Duro golpe contra la minería ilegal Llegan círculos recreativos al Valle del Cauca En deportes, todos los detalles del final de la Vuelta de la Juventud Colombiana Esto y mucho más en Solo Segundos en CNC Noticias En las últimas horas fue puesto en libertad un hombre en el barrio Alberto Lleras Camargo de la Comuna 3 del Puerto de Buenaventura quien había sido secuestrado el pasado viernes 17 de mayo y por el cual los delincuentes exigían 500 millones de pesos Esa persona fue secuestrada en la ciudad de Buenaventura Es una persona que tiene como profesión administrador de buques de cabotaje oriundo del departamento de Antioquia de 40 años de edad El hombre manifestó que había sido raptado en un muelle en el barrio San Luis en la Comuna 5 en horas de la mañana por 8 sujetos armados Miembros de una estructura criminal de la banda local bajo la dirección criminal de alias Bordolindo Se pudo conocer que los delincuentes despojaron al secuestrado de sus tarjetas de crédito y débito de las cuales hurtaron alrededor de 30 millones de pesos a través de retiros y transacciones bancarias y posteriormente lo trasladaron hasta la vivienda donde fue rescatado por las tropas del GAULA de la Armada de Colombia y el personal del CDI La Armada Nacional, gracias a la inteligencia naval ubica a esta persona en una vivienda de dos pisos en el barrio Alberto Lleras Al llegar al sitio se encontraba amarrado de pies y manos Sus captores huyeron dos personas que se encontraban custodiándolo Este caso ya se encuentra a disposición de la Fiscalía para que haga las investigaciones pertinentes y se capture a los delincuentes Este fin de semana se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Extraordinario en la Escuela de Música de Candelaria con la finalidad de atender los hechos de inseguridad que se han presentado recientemente El encuentro estuvo presidido por la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y Gustavo Bonilla alcalde encargado de la zona Le solicitamos que se aumente la inteligencia que se aumente el personal de la SIJIM para que podamos desvertebrar las bandas delincuenciales que se están dando aquí en el municipio además de que las fuerzas especiales van a llegar a trabajar articuladamente a partir del primero de junio con la policía, con la fiscalía, con la SIJIM para que precisamente podamos disminuir esta criminalidad De igual forma asistieron representantes de la administración departamental, local, la policía nacional y demás autoridades donde se evaluaron los resultados de las rutas de atención y protección para los líderes sociales de Candelaria además de las nuevas estrategias para combatir las diversas formas de violencia como el homicidio, el hurto y el microtráfico La protección de líderes sociales, segundo el fortalecimiento de la policía judicial la SIJIM, un trabajo articulado con la fiscalía ya tenemos una fiscal destacada para la identificación de los responsables de los homicidios que se han presentado no solamente en Candelaria sino en Villagorgona y en toda la jurisdicción del municipio y un tercer aspecto fundamental es el tema de la prevención la articulación con la gobernación del valle los programas de prevención y la policía nacional pues fortalecerán especialmente en colegios y entornos escolares Durante la reunión se acordó más presencia de unidades de la SIJIM para darle celeridad a las investigaciones pendientes relacionadas con hechos violentos por su parte la fiscalía anunció la llegada de un fiscal destacado a Candelaria funcionario que estará enfocado en los casos de homicidio en el corregimiento de Villagorgona Fueron destruidos yacimientos ilegales de extracción minera que eran operados por grupos armados en el municipio López de Micay en el departamento del Cauca en los cuales extraían 600 gramos de oro mensual que generaban ingresos cercanos a los 900 millones de pesos Se desarrollan unas operaciones al sur del municipio de López de Micay especialmente en el corregimiento de San Antonio de Gurumente donde se atacan unos sectores donde se están desarrollando la explotación ilícita de yacimientos mineros Durante la operación fueron recuperadas 26 hectáreas que eran empleadas para la explotación ilícita además destruidas 6 retroexcavadoras Caterpillar 3 motores para extracción de agua y 4 unidades productoras mineras ilegales Esto es un golpe contundente que se le hacen a las finanzas del Frente José María Becerra que viene aprovechando ese fenómeno delincuencial en ese sector porque toda esa maquinaria tiene un valor aproximadamente de 2.600 millones de pesos y que producía para ellos casi 960 millones al mes Esta operación contó con la participación de 180 hombres que fueron transportados en diferentes aeronaves hasta la zona donde se realizaban estas labores ilícitas de extracción y explotación de oro actividad ilegal que ha generado efectos devastadores en el medio ambiente daños en la salud de las poblaciones y contaminación en los ríos Como parte del nuevo programa de recreación impulsado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro llega Círculos Recreativos, una iniciativa que permite el acceso a niños, niñas y adolescentes a los juegos deportivos y demás actividades recreativas en los 42 municipios del departamento Hoy nosotros tenemos más de 20 disciplinas deportivas en todo el departamento y a través de Círculos Recreativos vamos a hacer la dinámica de juego donde vamos a tratar de interactuar y vincular más a los padres de familia con los niños que cada vez más tengamos niños y jóvenes con mejores habilidades deportivas, mejores destrezas que en 8, 6, 12, X años, que es lo que estamos proyectando tengamos un mejor rendimiento deportivo para nuestro Valle del Cauca Asimismo el gerente de Indervalle explicó cómo se logrará garantizar la ejecución de este programa durante el 2019, el cual contará con recursos del Sistema General de Regalías a través del Departamento Nacional de Planeación Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es que evidentemente al financiarlo con regalías nosotros tenemos una, regalías es bianual y tenemos una oportunidad de tener impacto el próximo año es decir, hoy nosotros iniciamos con el programa y la administración que llegue pues tendrá la ejecución del programa en pleno aproximadamente unos 4 o 5 meses nosotros estamos teniendo una inversión inicial de 7 mil millones financiados con recursos de regalías adicionalmente allí tenemos cobertura de 35 municipios los 7 municipios restantes los estamos cubriendo con recursos de Indervalle que nos da la gobernadora Dilian Francisca Toro para cumplir con este programa logrando así cubrir todo el departamento y tener una cobertura de más de 15 mil niños a través de círculos recreativos se buscará incentivar valores como el respeto, la tolerancia, la disciplina y la cultura de paz a través del deporte y la recreación Héctor Moreno, coordinador general los círculos recreativos es una apuesta de 250 recreadores en todo el departamento donde vamos a tener beneficiar hoy niños, niñas y jóvenes 15 mil es la meta que nos pide el programa es totalmente gratuito, los niños solo tienen que entrar a la página de Indervalle y ahí inmediatamente se pueden diligenciar una ficha de inscripción que es totalmente digital en este momento pues estamos en construcción esperamos de que a final del mes de mayo ya la tengamos terminada y el niño simplemente pone sus datos, se inscribe y automáticamente la ficha lo va a guiar a su escenario deportivo más cercano con el nombre del monitor que le corresponde En pleno siglo XXI donde la participación femenina en el deporte no debería ser un tabú ya que cada día vemos más participación de las féminas en diferentes disciplinas se llevó a cabo la tertulia olímpica igualdad de género liderada por la vicepresidenta de la Academia Olímpica Colombiana Las niñas y jóvenes tienen en el deporte una oportunidad para afianzarse para tener autoconfianza, para asumir liderazgo aun cuando en la época las dificultades fueron muchas hoy podemos decir que todas esas niñas y mujeres que pasaron por el deporte desde la década del 60 hasta hoy han marcado un hito en la realidad colombiana y que han llegado a niveles de cargos de dirección no solamente en el deporte sino en muchas facetas del deporte nacional y de la vida nacional La Escuela Nacional del Deporte entregó reconocimiento a la comunicadora social Ana Milena García por su destacado desempeño en el periodismo deportivo y la exaltación de la mujer en el deporte Voy a tener la oportunidad de hablar de los obstáculos que tenemos las mujeres igualmente los logros que he obtenido a través de mi profesión y es una experiencia muy linda porque vamos a tener la oportunidad de decirle a la cantidad de mujeres que son periodistas y que de pronto han visto que las mujeres somos muy aisladas o imaginadas en determinado momento pero que al día de hoy ya hemos dado gran avance a través de las disciplinas deportivas como el fútbol antes no se veían mujeres, hoy en día sí De igual forma fueron homenajeadas las medallistas en el relevo de Juegos Panamericanos 1971 Pues hombre para nosotros es muy importante la inclusión de la mujer porque se le han abierto las puertas debido a que nos tienen en cuenta ya hoy en día para muchas cosas tanto a nivel deportivo, a nivel político, lo que usted quiera pero se han abierto mucho las puestas para la mujer Pues anteriormente era muy restringido la participación de la mujer No se veía en muchos eventos, no se veía en muchas cosas pero hoy en día sí se ve mucho la inclusión de la mujer Por su parte las jóvenes también opinaron acerca de la importancia de la igualdad de género en el fútbol Padres y demás que no apoyan a sus hijas porque están en este deporte Dicen que es totalmente masculino Se van a ver siempre en la proyección de que es un género, es el deporte fuerte, masa fuerte y que es practicado netamente por hombres, pero en sí no solamente es por hombres también nosotras las mujeres tenemos unas capacidades, unas características propias que hacen que podamos hacer parte de ese deporte Y precisamente hablando de este deporte a través de CNS Noticias queremos hacer el siguiente servicio público Lady Asprilla, jugadora de Orso Marzo quien hizo parte de la selección Colombia se encuentra desaparecida Se pudo conocer que salió este domingo en horas de la mañana desde su municipio al corregimiento de Rosso y se desconoce su paradero Las personas que tengan alguna información acerca de esta femina deportista pueden comunicarse al número 314-740-9565 314-740-9565 La realidad real y cierta de que se consolida este proceso de paz nos parece esto de la mayor gravedad y obviamente vamos a esperar unas horas a conocer realmente cuáles son las razones desde el punto de vista jurídico si llegaran a verlas para que se ordene de esa manera tan introspectiva la recaptura de Jesús Santrich y por eso pues hemos decidido que solamente haremos un pronunciamiento de fondo el día de mañana cuando tengamos elementos de juicio suficientes en la dirección del partido para poder pronunciarnos de fondo sobre este tema que no dudamos, eso sí, en calificar como un golpe muy duro, contundente al proceso de paz Ustedes van a seguir hoy El regalo perfecto para mamá lo encuentras en el Templo de la Moda Aprovecha, vestido por 22,900 blusa chaliz 19,900 short 17,900 estos y muchos regalos más para mamá lo encuentras en el Templo de la Moda la mejor tienda de ropa de Colombia Recuerda, son prendas hechas por Madres Colombianas ¡Suscríbete al canal! Los departamentos de Meta, Santander y Cundinamarca fueron testigos de una nueva edición de la Vuelta de la Juventud Colombiana En esta versión los honores se los llevó el corredor nacido en Cogua, Cundinamarca Jesús David Peña Anoche soñaba con ese Soñé en el circuito respondiendo ataques y hoy me sentí bastante bien respondiendo ataques de los más cercanos en la general no gastando demasiado siempre teniendo cuidado a caídas todo fue algo maravilloso faltando dos vueltas vi a mi familia en una curva y me casi me pongo a llorar ahí pero sabía que tenía que seguir enfocado en la carrera porque aún faltaba aunque faltaba poquito faltaba y no se termina hasta que no se cruza la línea final La Vuelta continúa siendo la plataforma para que los jóvenes talentos se muestren en su categoría sub-23 y de ahí den su paso a Europa Salieron entre 15 y 20 talentos que surtirán el ciclismo del mundo y el ciclismo colombiano eso nos da una garantía como lo hemos dicho siempre que el ciclismo está a estos niveles garantizado entre 10 y 15 años a los niveles que tiene el ciclismo colombiano hoy en el mundo y el de Colombia En los últimos 5 años el técnico más ganador es Luis Alfonso Selly quien ganó la Vuelta con Richard Carapaz en 2015 Diego Cano en 2016 y ahora en el 2019 con Jesús David Peña Muy contento de haber logrado estos 3 títulos que llevo en 5 años de la Vuelta a la Juventud hoy vemos a Carapaz disputando el Giro Italia Diego Cano estuvo conmigo en Europa en dos temporadas que ganó en el 2016 y mostrándole al ciclismo colombiano una nueva figura entonces siento una gran emoción una gran satisfacción de lograr todos estos títulos Otra de las figuras que dejó la carrera es Miguel Ángel Sarmiento quien logró ganar 3 etapas al sprint y se convierte en una realidad para el embalaje en Colombia Si creo que el equipo tuvo un excelente rendimiento en esta vuelta lastimosamente no se dio el título por descuidos en una etapa pero bueno super contento con esas victorias que se me dio la de mi compañero que quedó en el podio y bueno super contento Se realizó con total éxito la carrera Nat Geo Room alineada con la campaña global de National Geographic Planeta o Plástico esta que busca generar conciencia sobre el impacto ambiental se realizó esta vez en Bogotá Todos nos debemos comprometer con cuidar el planeta por eso Nat Geo Room nos recuerda que plásticos de un solo uso no los vamos a volver a utilizar y este ha sido el final de estos 8 kilómetros que además me recuerdan que tenga un compromiso grande con el planeta todos nos podemos comprometer cada uno puede hacer algo por el planeta cada uno puede hacer algo y comprometerse a no utilizar plásticos de un solo uso La carrera apoya las nuevas tendencias textiles que invitan a optar por materias primas reutilizadas y por lo tanto las camisetas de esta carrera fueron desarrolladas en un 40% con poliéster reciclado proveniente de desperdicios post-consumo En Bogotá la carrera se desarrolló en un circuito de 8 kilómetros compuesto por un trail urbano entre terrenos duros blandos subidas bajadas y obstáculos a través de escenarios naturales del parque Simón Bolívar en el que los corredores disfrutaron a lo largo de 14 hectáreas y un recorrido de 4 kilómetros entre los bosques Una persona muerta y 38 heridos fue el saldo de un aparatoso accidente que se registró en la madrugada de este domingo en la vía que de Palmira comunica el corregimiento de Amaime en el siniestro vial que tuvo lugar a las 5 y 20 de la mañana un bus de servicios especiales que cubría la ruta Calizalento se volcó en el sector conocida como la Gertrudis de acuerdo con lo que manifestó el conductor del vehículo quien resultó herido en el incidente la caída de una rama sobre la vía provocó que perdiera el control y colisionara con una baranda metálica que había en la carretera las autoridades avanzan en la investigación del siniestro y por ahora se determinó que la documentación del vehículo estaba en regla y se confirmó que el motorista no tenía antecedentes por infracciones de tránsito la mujer que falleció en el accidente tenía 55 años y fue identificada como Liliana Sánchez por su parte 20 de los lesionados fueron remitidos a la clínica Palmarreal en Palmira de estos un paciente tuvo una fractura expuesta y dos más lesiones de manejo quirúrgico según la información suministrada por la Secretaría de Salud de Palmira sin embargo ninguno de los pacientes que fueron trasladados hasta ese lugar se encuentran en estado crítico o en la unidad de cuidados intensivos o presentan traumas severos todos son estables lo que pasa es que tienen fracturas múltiples de cadera brazo pierna pero con trauma severo de cráneo no hay ninguno refirió Fabio Márquez integrante de la oficina de gestión de riesgos de Palmira por su parte 16 heridos fueron trasladados al hospital Raul Orejuela Bueno también en Palmira y su estado de salud es estable asimismo otros dos fueron llevados a la clínica Palmira vale la pena precisar que dos personas que llevaron a este centro asistencial fueron remitidas al hospital universitario del valle debido a que debían recibir una atención especial no es tan grave uno de los pacientes tenían fracturas de cadera y otros en las costillas y por eso fue necesario mandarlos a Cali para que los manejaran en un centro de mayor complejidad ya que en Palmira no podían brindarles el manejo 5 mil pares de zapatos llegaron en una gestión del gobierno local con la gobernación del valle para entregar a igual número de estudiantes de la ciudad de Robledo claro que sí las gestiones de nuestro alcalde el doctor Carlos Andrés Londoño y sus buenas relaciones con la gobernación del valle han hecho que la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación pues tenga en cuenta a nuestro municipio para la entrega de 5 mil pares de zapatos en este caso tenis que van a beneficiar a nuestros estudiantes de secundaria estudiantes de sexto a noveno grado de las 12 instituciones educativas oficiales y algunos estudiantes de grado décimo que se encuentran en jornada única es una noticia muy importante para esta Secretaría de Educación ya que a través de este aporte estamos generando una estrategia de permanencia que va a hacer pues que nuestros estudiantes tengan unas mejores condiciones para la práctica de deportes y para su permanencia en las instituciones educativas se hizo una correspondiente identificación para poder favorecer a todos estos jóvenes del sexto al noveno grado claro que sí nosotros sabemos que en todas las instituciones educativas hay niños y jóvenes en una estratificación social pues que requieren aportes del gobierno central de la municipalidad para generar estrategias en este caso la focalización orientada por la gobernación del valle logró que pudiéramos cubrir la totalidad de los estudiantes de sexto a noveno de las 12 instituciones educativas oficiales hubiéramos querido que los niños pequeños también tuvieran acceso a esta importante estrategia pero en esta focalización se tuvo en cuenta los estudiantes que aún no disfrutan de ninguna estrategia de permanencia y como sabemos la otra estrategia es alimentación escolar y los niños pequeños se encuentran focalizados para recibir alimentación entonces quisimos llegar esta vez a los niños más grandes jóvenes de las 12 instituciones educativas serán los beneficiados el regalo perfecto para mamá lo encuentras en el templo de la moda aprovecha blusa 20.900 blusa chaliz 19.900 blusa 14.900 blusa 15.900 estos y muchos regalos más para mamá lo encuentras en el templo de la moda la mejor tienda de ropa de Colombia recuerda son prendas hechas por madres colombianas la mejor tienda Gracias por ver el video.